La cena se lleva el viento y que no lo llores más Por alto se fue sufrirá, ya nunca más volverá Así de cantaba un niño, el niño que lo encontró Pensando en su madre buena, en una coca su amor le dio Pensando en su madre buena, en una coca su amor le dio Quiero morir a tu vera, te lo juro, madre mía Quiero estar siempre contigo, estudiando tu alegría Era una coca promesa que alquilero que cruzó Vamos a sus primos al viento y en el viento se perdió Vamos a sus primos al viento y en el viento se perdió Vamos a sus primos al viento y en el viento se perdió ¡Volando por otras tierras! Ya nunca quiere volver Pensando en su madre buena, volvió a la casa, volvió a cantar Pensando en su madre buena, volvió a la casa, volvió a cantar Quiero morir a tu vera, te lo juro, madre mía Quiero estar siempre contigo, estudiando tu alegría Que era una coca promesa que alquilero que cruzó Vamos a sus primos al viento y en el viento se perdió Vamos a sus primos al viento y en el viento se perdió ... ... ... ... ... ... будут ...